Entre dos aguas, de Paco de Lucía. ¿Cuál? Entre dos aguas. Venga, va. ¿Está bien? Dame un cigarro. 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 Es muy difícil porque es para cuatro guitarras, muy bueno, muy difícil, Paco la sacó de Moliendo Café, de ahí sacó Paco la segunda parte de Entre Dos Aguas, se ha dejado ahí las llamas de la Oveo, las llamas. ¿Suena bien? Sí, estupendo y aparte aquí suena muy bien la acústica. El guitarrista que haga esto, luego que yo se llevo aquí junto, que venga y me lo diga, porque es que no creo que lleguen a hacerlo, ¿qué haces o no? Unas palabras para los amigos del YouTube. Pues para todo el mundo le dedico todo, todos los vídeos que estoy aquí recomponiendo en muchos años en la Plaza de España para todo el mundo con todo mi corazón, para que por lo menos y en memoria de Paco y Camarón, que se lleven los mayores recuerdos que tengo también, ¿no? Y que como ellos, no hay otros. Y yo también he pasado mucho, también, y tengo mis temas míos. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí.